Gabriela Cuevas Barrón para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. En uso de la voz, la senadora Cuevas Barrón. Consumbenia, presidente. Presidente, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores hacia Pacífico, de Relaciones Exteriores de Justicia y de Ciencia y Tecnología, ponemos a su consideración la ratificación del acuerdo de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia transnacional y del convenio de cooperación científica y técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán. México busca constantemente estrechar los vínculos, los lazos y todos los programas de cooperación que se encuentran en distintas zonas de nuestro planeta. Somos un actor con responsabilidad global y es nuestra tarea fomentar la presencia de México en el mundo y promover la cooperación en todos los campos. En esta labor, México ha buscado un mayor acercamiento con países islámicos. El 25% de la población mundial es musulmana, por lo que resulta fundamental unir puentes de entendimiento con estas naciones. A raíz de la visita que realizó el presidente Enrique Peña Nieto a la península arábiga en 2016, las relaciones con Arabia Saudita se han vuelto más dinámicas. Con la firma de 11 convenios, se buscó ampliar la relación económica y el diálogo político. Sin duda, este nuevo impulso político debe ir acompañado de los instrumentos legales que permitan darle mucho mayor dinamismo y, por supuesto, estabilidad a la relación. Por supuesto, los temas de desarrollo económico y de combate a la delincuencia cobran una especial importancia. En ocasiones, un mayor número de flujos económicos conlleva también un flujo delictivo, por lo que no podemos permitir que la delincuencia se vuelva un obstáculo al desarrollo económico. Además, hay que mencionarlo, Arabia Saudita es un país con importante influencia en toda la región, en Medio Oriente y, por supuesto, en la mayor parte de los países musulmanes. Es un país estratégico para la geopolítica mundial, al ser el principal exportador y productor de petróleo. No obstante, al igual que México, el país se enfrenta a grandes desafíos en materia de crímenes transnacionales. Es por ello que debemos destacar que este acuerdo permitirá que la Procuraduría General de la República colabore con el Ministerio del Interior Saudí en el fortalecimiento mutuo de capacidades de servidores públicos, intercambio de información y mejores prácticas y coordinación para la investigación de actos delictivos. La investigación y persecución de delitos ya no solo se circunscriben dentro de las fronteras nacionales, lo que obliga a México a buscar colaboración con otros países. Hoy más que nunca debemos entender que la delincuencia, que los crímenes, no respetan fronteras. Por ello, la cooperación internacional resulta indispensable. Respecto al acuerdo con Pakistán, es un acuerdo en el que se apuesta a la ciencia y tecnología como motor del desarrollo. Como política gubernamental, se planteó el objetivo desde 2015 de adquirir experiencia en tecnologías emergentes, en establecer parques de nanotecnología e incubadoras de innovación, así como formar cuadros de profesionales técnicos. Esto da cuenta del compromiso pakistaní con el desarrollo de capacidades tecnológicas que resulten en beneficios globales. La innovación tecnológica para mejorar los servicios públicos también es un área importante. Ha impulsado la utilización de energías renovables, como la construcción de celdas solares de tercera generación, utilizando materiales orgánicos, recurriendo a prácticas autóctonas, lo cual, además de significar un hito dentro de la tecnología solar fotovoltaica, representa un ejemplo de inclusión en el ámbito tecnológico. Podremos obtener un gran provecho de los intercambios académicos con Pakistán y de sus instituciones, y el potencial de aprovechamiento es mucho mayor. Las, a veces, difusas similitudes que compartimos, como lo son nuestras pobladas manchas urbanas y los retos compartidos en materia de bienestar para nuestras jóvenes poblaciones, por ejemplo, marcan la pauta para trabajar en la demanda conjunta de cooperación científica que resulten mejores prácticas para nuestras sociedades. La aprobación de estos dos instrumentos, tanto con Arabia Saudita como con Pakistán, se encuentran, primero, por supuesto, acordes a la política exterior de México. En segundo lugar, sí representan una oportunidad de mayor cooperación y colaboración con estos dos países. Y tercero, representan también una oportunidad política muy importante. Primero, por la influencia que tiene Arabia Saudita. Y, en segundo lugar, hay que reconocer que México tiene una deuda importante con Pakistán. Cerramos nuestra embajada en ese país hace algunos años. Sin embargo, eso no debe obstaculizar una intensa cooperación con estos países tan importantes. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Cuevas Barrón.